¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos en el Wolfenstein The New Order. No me he acordado que estaba tan chungo yo de vida. Perdón. Tuve todo un poco jodido. Bueno, pueden haber sido muchos juegos los que habrían sido el primero que jugaba este año, pero... Death Cells lo había jugado hace poco. ¡Ay! Finura completa, ¿eh? Tu problema. Mi problema, capullo, que me acabo de destrozar el sensor. Uh, mola, ¿eh? Vamos a ir así. Lo que... Cojones. Jodido. Alá, y me dejan ahí, ¿no? Cabrones. Hijos de puta. Estoy jodido. Hombre, no me dejan hablar, ¿eh? No pararan aquí. No pararan de putaarnos. Venga. Blaskovic, ayúdame a subir. Venga. A que nos caemos. Sube todo si nosotros se tomamos por culo con el ascensor. Ya lo estoy viendo, ¿eh? ¿Qué os decía? ¿Qué sacaremos de ahí? ¿Iremos a alguna parte? Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz. Yo también lo creo. No son para nosotros. ¿Dónde coño me llevan? Toma pa'l culo. ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted. ¡Uf! ¡El calavera! ¡No me conozco! Nos hemos visto antes. Creo que hoy nos vemos por última vez. ¡Capitán Blaskovic! ¡Qué hermana está! ¡Qué hermana después de todos estos años! Recuerdo a su amigo. Me deleito en su recuerdo. ¿Se acuerda de él? En un trabajo como este es fácil que te tienten sentir compasión. Debemos aprender que es un instinto sin sentido. No es apropiado para la raza de los amos. Se le da la pinza. Buah. Buah. Vaya agochada. ¡Qué hijo de gladiñero! Y vivo encima, ¿eh? ¡Qué cabrón! Le gusta a la gente. De más que muerte, destrucción. Le pido que reflexione. Al final seremos... juzgados. No por lo que hemos destruido, sino por lo que hemos creado. ¡Oh! 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 Alcanza a comprender su esplendor la inteligencia del cerebro humano fusionada con la eficacia y la obediencia de la máquina. ¡Oh! ¡Oh! Nos van a joder, ¿no? ¡Hombre máquina, limpia la habitación! ¡Hay que salir de aquí! ¡Cojones! Ese es bueno es la salida o la opción adecuada para irnos. ¿Dónde podemos ir? ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Éramos amigos! ¡Éramos amigos! ¡Juego aún tu madre! ¡No tengo nada! ¡Hijos de puta! A ver, ábreme esto por favor Vale, gracias ¿Dónde estás? ¡Eso intento! ¿Dónde lo ves? ¡Hijo de puta! A ver, ábreme esto anda Si puedes, ¿eh? No hay prisa ¿Ya está? ¿Puedes abrir esta, por favor? ¡Uh! Allí hay cosas, ¿eh? Allí detrás Venga, ábreme esto ¡Esta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Abres algo? ¡Hijo de puta! 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 No puedo subir por ahí ¿cómo me meto ahí? no puedes destruirme esto es que no tengo nada ¡hijoputa! saltó sobre mí, ¿no? ¿qué cabrón? ¿mierda? ¿mierda? estoy jodido estoy jodido ¿qué había por aquí para coger? munición ligera, pero es que no tengo armas ¡hijoputa! 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 ya sé lo que hay que hacer tengo que estar cerca, ¿eh? si no me funde bueno creo que me va a matar ¡hijoputa! uh acércate, hombre, acércate ¡ahí! A ver si aún no me vale ¡Joder! ¡Hijo puta! ¿Pero por qué saltas? ¡Hijo puta! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! ¡Qué joder! Nada. Más no me voy a hacer que hacer. A ver. Ábreme estos... Estos... Cajitas, anda. Vamos a ver más cajas. A ver, muy bien. ¿Ya está? ¡Arriba! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Que tengo que darle más veces! ¡Mierda! ¡Que tengo que darle más veces! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Uf! Menos mal. Está ahí. Capitán. Lo he inventado. Siento haberle disparado. ¡No puedo controlar mis actos! Es el calavero, no te preocupes. ¿Qué vas a armar? Esto ha sido un honor. Servir a su lado. A ver qué va a hacer. Esto va por culo. ¡Hijo de puta! ¿Y qué hago yo ahora? ¡Buah! .... ¡Hijo de puta! A ver qué hay aquí. Mierda Hijo de puta Hijo de puta A ver aquí que hay Hijo de Vámonos Coño y eso Cómo le quito Voy a tener que irme por aquí Mierda Que no se abre Ahora Mierda Botequín Botequín Por aquí que hay Que hay algo interesante Uy no puedo pegarle con esto Y con esto que hago Nada No puedo cargarme esa mierda Tengo que bajarle los escudos Eso sí, ¿no? Eh, igual toque A esa torre de control Eh, había un botequín por aquí Ahora cuando parezco parar Venga Mierda Bueno, voy a tener que meterme por aquí antes Mierda 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 Vamos 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 Pues que no me apetece mucho la idea, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? No me atrae mucho la idea esa de... Bueno, ahora tengo que meterme por ahí atrás Vale A ver qué hay aquí Botiquín ¡JTD! ¡Carapijo! Pues vamos a abrir esto ¿Qué cojones? Bueno ¡Vámonos! Por aquí era Corre Forrest Corre ¡Vamos! No parece que sea aquí, ¿no? Te seré ahí arriba Esta mierda No vale para nada que dispara esto ¡Ah! Vale, 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 vale Toma por culo Uno fuera Vale, tengo que ir al otro Vamos ¡Vamos! Venga Ahora ya sé que tengo que hacer ¡Corre Forrest! ¡Joder! 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 Una Wucta ¡Joder! ¡Joder! di. No, solo quiero un sitio seguro. 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 Tendré que salir ya. Hijo puto. Cávram. ¡Toma por culo! ¡Llorón! Por cierto, esto es el final del juego. Voy a cogerme todo lo que pueda. Pero todo, todo. ¡Qué jodido el cabrón! Bueno, vamos a coger todo lo que podamos, ¿eh? Eh, vamos a coger esto. Armadura. Tal. ¡Sacretito! Uh, hace mucho que no he mirado el mapa. Yo creo que estoy a tope, ¿no? No puedo llevar dos. Ah, sí, sí. Se va a cagar. Se va a cagar la perra. ¡Cojones! ¡Otra vez! No puedo correr mucho con esta mierda. Voy a darle regalitos. Voy a darle regalitos. vamos a coger lo que podamos aquí y si uso esto cojones mierda donde estoy bueno vamos a usar armamento pesado no sé ni dónde coño estás hijo de puta general antes de que acabe el día te tendré contra las cuerdas y te obligaré bueno esto se va abriendo todo acá apoyo la armadura vamos a ver no sé dónde está es que esto es un poco jodido jojones como aguanta este cabrón tanto recopérate vale que cojones como estoy tan jodido hay un botiquín joder general antes de que acabe el día te tendré contra las cuerdas y te obligaré que no 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 bueno mierda cago en su madre cago en su madre aunque te disparo muérete hombre muérete ¿por qué no te mueres una puta vez? con tu madre no aguanto es tanto dime que sí dime que sí oh sí baby es hora de palmar capullo puto loco cuenta hasta cuatro inhala cuenta hasta cuatro exhala no hace falta toma qué hijo de puta qué hijo de puta estamos jodidos una poderosa mujer con una antorcha cuya llama es el relámpago aprisionado y su nombre es madre de los exiliados dadme a los rendidos a los pobres vuestras masas hacinadas anhelando la libertad el desamparado desecho de vuestras playas enviadlos enviadlos a los pobres a los arrasados enviadmelos buah que me ha aguantado eh no me jodas vaya jueguito y el tío duro como un cabrón no sé cómo aguanto tanto incluso la explosión de cerca del otro pavo la musiquita está hasta chula bueno un juego muy chulo la primera parte del wolfstein de la segunda ha salido este año bueno ya el año pasado pero estamos a 2018 este ya os digo es el primer vídeo que hago y que publico este año y nada espero que os guste la verdad es que tenía varios juegos pensados entre ellos el de a cells que me está gustando mucho y no es como este que tiene un principio y un fin ahí puedes jugar mucho más tiempo pero bueno este es un juego muy chulo artísticamente muy bueno me ha recordado mucho al doom quizás no es acción tan frenética porque como el doom es distinto tiene parones con cinemáticas para explicarnos un poco la historia y saber de qué va y no sé un juego muy chulo me ha gustado mucho me ha gustado mucho este juego ahora no sé si quizás coja el 2 espero un poco más ya veré pero bueno es un juego muy recomendable y que seguramente gustará cualquier amante de un shooter en primera persona a ver qué juegos nos depara este año 2018 como siempre os voy a dejar los créditos con la musiquita que ya os estoy estrocando pero la música está bastante chula lentita ahí y además el machote ahí al final ahí dispara que no me vas a matar no me creo que sea vivo para la segunda parte viendo este final parece que va a pringar pero seguro como siempre nombres raros que aparecen por ahí Erin Chong Marihuela Jinping Yang cinemáticas animación facial voting capture Magnus Ofdal también vemos de fondo como si fuesen fotos no sé bueno se ven borrosas pero bueno storyboards que los storyboards son muy importantes sobre todo no sé si tanto en videojuegos pero sí en películas porque es con lo que nos cuentan bueno vemos la historia como se va a desarrollar esto que es la musiquita como si fuese una película igual entonces esto tendría que ser casi lo último copilot copilot no es de tutoriales de Netflix y cosas así juraría que sí sí son líderes de ancianos itch bin u parol far a les contribución adicional internos ¿esos que son los becarios? muhammad abdus sater artistas 3d animador diseño de niveles programador que el diseñador de niveles es muy importante un nivel que esté mal diseñado luego por muy bien hecho que esté el juego te lo tira todo abajo The Software Support Team producción diseño arte que de polvo ahí me equilibrio un poco más me cochinaba Bethesda Softworks a ver qué juegos nos tiene preparado Bethesda para este año porque veis que suele sacar juegos bastante interesantes entre ellos este ya mucha gente tendrá ganas de el fallout la siguiente entrega o incluso el Elder Scrolls que a mí siempre me ha gustado el mundo abierto de Elder Scrolls y todas las opciones que tienes agradecimientos Zenimax Media CEO no sé qué BP Information Technology administración aquí te ponen aquí te ponen hasta la administración Zenimax Europa ventas operaciones información aquí de todo Zenimax Francia Alemania Benelux es Bélgica Asia Asia productor de síntesis global de soluciones globales productor alemán italiano español Diego Romero Salvador Tintore y Estría del Campo eso es para España testadores de España Israel Delgado Ñigo Luis Ignacio Sandro y Oscar mola eso ser testador aunque también es verdad que muchas veces te encuentras el juego con un montón de fallos y en pelotas casi audio alemán actores la verdad es que muchísima gente implicada en el desarrollo de un videojuego parece que no pero casi tanto es como una película audio español Tintore es demasiado rápido para que yo lo pueda leer todo apartado legal Bethesda y Machine Games esto tiene que ser el final a ver si nos pone alguna imagen o algo Wolfstein de Nueva Argue no hay como las películas que ponen una imagen final si un helicóptero silencio la sala aquí hay algo más no logros bloqueado liberación bueno este ha sido el Wolfstein de Nueva Orden espero que os haya gustado a mí la verdad es que me ha encantado este juego en todo jugabilidad manejo diferentes fases bueno juego yo os digo muy recomendable espero veros en próximos vídeos próximo no sé qué vídeo será si será la segunda parte o bueno o si tardará un poco en traer la segunda parte nos vemos en próximos vídeos tan huevos que cabronazo es el tieste duro de cojones pero duro no sé no sé no sé no sé Gracias.